En 2015 y 2016, cientos de miles de hogares de Ucrania se quedaron varias horas sin luz en pleno diciembre. En 2017, el país sufrió otro ataque masivo que afectó a varios sectores clave para el funcionamiento de la sociedad. Desde entonces, los tiberataques e infraestructuras críticas no han parado de crecer, llamando la atención de los reguladores y supervisores. Plantas eléctricas, sistemas de pagos, aeropuertos, ferrocarriles, centros de telecomunicaciones son algunos de los sectores estratégicos que es necesario proteger no solo físicamente, como se hacía antes, sino también desde el punto de vista de la ciberseguridad. La modernización de las infraestructuras críticas con la implantación de nuevos sistemas de controles industriales nos permite utilizar nuevas tecnologías como lo son el cloud, el Internet of Things, la sensorización, creando nuevas oportunidades para mejorar y agilizar la gestión de estas infraestructuras. Hay que ser conscientes que esta interconectividad de dispositivos desde la planta hasta la sala de control genera nuevos riesgos de ciberseguridad. Para protegerse, los países han reforzado sus planes y estrategias de ciberseguridad nacional implicando a los sectores y operadores estratégicos. España tiene clasificados como críticos 12 sectores, 147 operadores y unas 3.500 instalaciones que se monitorizan constantemente. Un aspecto importante para una buena defensa es tener una visión integral y transversal, una visión vertical pero también horizontal en las organizaciones. Hay que tener una visión 360 grados porque la vulnerabilidad puede existir en cualquier parte del ecosistema empresarial, desde un proveedor hasta una persona de confianza dentro de la empresa o desde un teléfono móvil de un ejecutivo hasta un sensor en una planta. Una visión integral y una mayor colaboración entre organismos y países es uno de los aspectos clave que recoge la directiva NIS. La regulación que entra en vigor en mayo para reforzar la ciberseguridad de los sectores estratégicos. ¿Estás preparado?